No, estoy súper satisfecha, la verdad que no es una cuestión, una palabra que digo normalmente cuando termino una muestra siempre te quedas como con algo, porque bueno, Kosice fue el primer escultor que yo entrevisté siendo estudiante, así que cuando Marina, la curadora, me invitó al proyecto estaba re feliz y para mí es un juego y traté de trabajar con muchos de los conceptos que él trabaja, ¿no? La idea, digamos, de la ciudad hidroespacial, el espacio, lo flotante, lo que levita, esa posibilidad también como del juego y bueno, nada, sin ningún tipo de límite, lo que intenté fue jugar y plantear en esta sala grande una obra que me interesara, digamos, como reconstruirla espacialmente. Básicamente pensé en el espacio Kosice, pensé en su obra para hacer todo esto. ¿Hay algo, dijiste un montón, hay algo que cuando venimos a verla tenemos que pensar, tenemos que reflexionar en algo en particular y vos decís que la mayoría no lo podemos entender y quizás vos reflexionaste mucho más en eso que nosotros? Mira, creo que los dos textos ayudan, digamos, para situar a la obra, pero esta cuestión del marco recortado, que era, digamos, uno de los elementos que Arte Maddy propuso, bueno, nada, son como pequeños guiños a la historia del arte, pero que podemos leerlo a partir de los textos. Pero lo importante también es como cruzar las posibilidades. A Kosice le gustaba mucho también la materialidad, el agua. Yo también tengo una cuestión con la materialidad muy importante y también me interesa, digamos, la cuestión del oficio. Él tenía un gran oficio y en eso, digamos, nada, siempre admiré, ¿no? Como esa creatividad, ese elemento, digamos, tan inventivo, ¿no? Que tenía. Genial. Te pregunto sobre la colección y 10 años, si querés dejar un saludo, si hay algo que te acordás, alguna muestra que te gustó, algún momento que pasaste, o sea, algún artista que no habías podido ver y pudiste ver aquí. Bueno, yo vengo desde hace 10 años y cuando Amalita, digamos, tomó un poco la conducción de acá, me acuerdo que una cosa que le dije, le digo, hay que incluir a los contemporáneos más todavía, ¿no? Y entonces ver ahora todo el proceso de cambio y la intención de acompañar, digamos, desde la colección también, con las muestras que han ido armando especialmente, me parece que nada, que ha sido una gran elección de todo el comité, ¿no? También está Germán y seguramente otra gente, pero la verdad que se trabaja muy, muy cómodo, muy cómodo, muy lindo fue.